¿Cuál? ¿Qué ha sido lo que no hemos entendido? O sea, necesito saberlo A ver, discúlpeme, señorita Bueno, pues no pasa nada, matamos aquí Yana Y aquí no ha pasado ni media Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con la buena de Sejuani En la jungla, que amigos Amigas, vamos a darle bastante caña Morena a, eh Bueno, pues un poquito aquí a la skin De, eh, proyecto, ¿no? De la señora Cerda, a ver, lo bueno que tiene Eh, pues tío, es que están brutales O sea, de verdad, disfruto muchísimo Pero de verdad, o sea, no os hacéis una idea De cuánto disfruto jugando Estas skins, o sea, es que están guapísimas Tío, o sea, no sé, los señores de Rito Cada vez se sacan más el mondongo Eh, las cosas como son, con el tema de las skins Y yo, pues hombre, yo lo disfruto bastante La verdad, vas a terminar de hacernos toda la jungla Que además vamos a estar probando todos los Eh, nuevos cambios de, eh, la parte de la jungla Recordemos, para los que no lo sepáis Que le han bajado El daño a los campamentos de la jungla Pero, sin embargo, lo que ocurre Ahora mismo es que, eh, tienen un poquito Más de cantidad de salud Entonces esto, pues es algo Bastante importante, ¿vale? O sea, digamos que han hecho Unas cuantas modificaciones Eso sí, hay una cosa que está Brutalmente OP Y esto no es coña Y es que, eh, el smite Cuando ya lo he utilizado cinco veces En cinco ocasiones Eh, lo que sucede Es que, pues nada Bueno, eh, tu smite Pues hace, eh, 900 de daño Esto que ocurre, pues que, eh, ahora mismo El meta de los junglers Eh, como por ejemplo Nunu y demás historias Pues va a ser bastante, eh, importante ¿No? O sea, porque Es que, claro Vas a estar aquí, pues Haciendo unas, unas cosas Que dices, bueno, pues Eh, suerte en la vida ¿No? O sea, vas a meter unos, eh Unos smites en los dragones Y demás historias Que dices, pues Bastante bien, ¿no? O sea, bastante XD De todas maneras He de decir que No le han subido la vida A absolutamente Todos los campamentos ¿Vale? O sea Eh, hay algunos campamentos Chiquititos Como los picuchillos y tal Que lo único que han hecho Han sido Bajarles el, eh El daño Y ya está Y fin de la historia Y es como un poquito, pues XD, la verdad Además de que ahora también Lo que ocurre con el tema del Del smite Es que le quitas directamente El escudo al cangrejo Cuando lo smiteas Cosa la cual, pues Está bastante, bastante Eh, perrona Las cosas como son Voy a ir para bot A ver si puedo echar un cable En algún counter Gank Eh, creo que ahora mismo Pues sí que debería de ser Más o menos Eh, aceptable Eh, la verdad Pero bueno Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Forzamos el flasecito De la señorita Kaisa Cosa la cual, pues Luego nos puede beneficiar Mucho Porque, pues Hombre, realmente Es que fijaos Que nos hemos hecho Un campamento Más que Cain Un campamento Más que Cain Una Una sejuan Y una cerda O sea No tiene sentido La verdad O sea, no tiene sentido La verdad Las cosas como son Voy a intentar ir al medio Que creo que ahora mismo Debería de ser bastante Eh, facilito Hacer el ranqueito Perfecto Forzamos otro flash Bueno, pues nada Eh, venimos por aquí Venimos por allá Voy a hacerme ahora mismo El cangrejito En principio Efectivamente Eso es lo que iba a decir Digo, en principio Este cangrejo Si que debería de estar aquí Completamente disponible Nos lo hacemos en un momento Iremos también para la top lane A intentar, pues Que el señor Udyr Las pase un poquito menos putas Eh, vier para allá Eh, creo que De verdad Ahora mismo Podemos hacer algo Bastante, bastante Importante por esta zona Sé que no tienes mucho maná Udyr Pero amigo mío Bueno, lo vamos a ir Eh, lo vamos a ir estudiando Si vemos que no puedes hacer nada Pues amigo mío Nos metemos un dedo en el culo Y luego lo chupamos Yo que sé No hay mucho más Que se pueda hacer Obviamente Si es cierto Que me molaría gankearle Antes de que sea nivel 6 Más que nada Porque luego a nivel 6 Pues es prácticamente imposible Gankearle O sea que Es complicado Pero bueno Eh, vamos a terminar De hacernos ahora mismo Todos estos campamentos Los campamentos Que ya os digo Se juegan y es que Es que te los haces muy rápido ¿Vale? O sea, como podéis apreciar No es algo que digas No, tardas un montonazo En hacerte los Los campamentos Y demás historias No, 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 no O sea, te los haces con la pinga Eh, top No puedo ir Porque ahora mismo Pues el pobrecillo Udyr No tiene maná Están a full de vidas Es literalmente imposible Que podamos hacer nada Contra el Contra el muchacho Esto O sea que Es lo que hay Eh, Udyr No debería de De necesitar maná Tío Ya, sí, bueno A rezar a la iglesia Amigo mío Ya, sí Ojalá, ¿no? Sí, ojalá Pero bueno Aquí Hemos venido Para dar mambo Del bueno Y esto es una realidad Y el que no quiera verla Es un ciego Lo bueno Además es que Eh, tenemos bastantes personajes En el equipo Que son melees ¿Esto por qué lo digo? Esto lo digo porque Eh, pues bueno Básicamente Lo que sucede Es que, eh Pues podemos Stackear más rápidamente El tema de la E de Sejuani ¿Vale? Este stun Que básicamente Es infalible Entonces pues Viene bastante, bastante bien Luego sí es cierto Que me voy a hacer las botitas Porque las vamos a necesitar Pero fijaos que ahora mismo Estamos cerca de ser Eh, niveles 6 Y, eh, bueno O sea, realmente A ver, me he columpiado Estamos aquí ya siendo niveles 5 Y básicamente Vamos a tener un smite Que hace 900 de daño Hombre, pues eso No sé En mi tierra se llama XD ¿Sabes? Sinceramente Ya está O sea, en mi tierra Eso se le llama Bastante XD Me gustaría hacerme el dragón Tenemos tanto la prio de medio Como la de bot O sea que en principio Debería ser Más o menos Sencillito Si es cierto Que no dispongo ahora mismo Del Del smite Pero bueno Creo que realmente Podemos hacernoslo Sin ningún tipo de problema Y más sobre todo Si viene aquí la peña Eh, si viene aquí alguien Eh, creo que debería de ser Completamente gratuito Veremos a ver si Ahí está Perfecto Vale, esto Ahí está Fenomenal Si han venido Muy, muy bien Tened en cuenta Esto es un tip Bastante importante ¿Vale? Para los que seáis junglers Chicos O, bueno En general No Es que A ver Yo recomiendo siempre Que si vosotros sois laners ¿Vale? Eh, os dedicáis a ir Top, medio o bot Es importante tener Conocimientos de jungla ¿Vale? Porque, eh Pues en función de Si tú sabes cómo funciona la jungla Básicamente puedes deducir Cuando te van a gankear Cómo lo va a hacer el jungler enemigo Tal Y entonces pues Básicamente vais a tener Un mejor desempeño En la partida ¿Con esto qué quiero decir? Que vosotros también Tenéis que moveros Eh, en Sintonía con las necesidades De vuestro jungler Es decir Si vuestro jungler Se quiere hacer Por el motivo que sea ¿Vale? Obviamente siempre y cuando sea Un buen call Pero si vuestro jungler Se quiere hacer Eh, el dragón Lo mejor que podéis hacer Es tanto mid Como bot Pusear Para que nadie pueda ir A joder a vuestro jungler En el dragón ¿Vale? Y lo mismo si Vuestro jungler está invadiendo O cualquier tipo de historia Esto es básicamente Lo que tenemos que Eh, tener un poquito En consideración ¿Vale? Yo es un poco mi consejo Eh, que os daría Pues ir puseando Y despuseando En función de lo que Buenamente pues Podamos llegar a necesitar Ahora mismo Ir a por el señor Kane Creo que pues Es un error No podemos hacer mucho Fijaos que Kiyana Ahora mismo No teníamos la presión En el medio Con lo cual pues Kiyana podía venir fácilmente Y tampoco tenemos Al top laner Con lo cual Nosotros si vamos Para la jungla Sería un call Totalmente nefasto Porque lo que va a suceder Es que vamos a morir ahí Y vamos a enterar Entonces pues es algo Que no viene nada nada bien Vamos a ir a la top lan Podemos llegar a matar Muy fácilmente Al señor mordeculos Sobre todo además Tened en cuenta Que Eh, bueno Estos los jungles No lo tienen en cuenta En los bajos Pero en los más altos Si que es totalmente Imprescindible Y es que cuando alguien Lleva el TP O sea Cuando alguien lleva el prender Perdón No puede No puede moverse Rápidamente A la top lan Con lo cual Con que le mates Una vez Literal Una vez Ese tío Va a perder Muchísima Muchísima ventaja Entonces esto es algo Que es francamente Bastante Bastante importante Vamos a meter por aquí Nuestra R Perfecto Metemos aquí Un poquito de damaje Ahí estaría Bueno Nosotros nos vamos a ir moviendo Eh, un poquito en sintonía Fijaos que no nos puede hacer Prácticamente una mierda Vamos a meterle por aquí Un poquito de damaje Ahí estaría Eh, Udir amigo mío Realmente podríamos Eh, haberles matado Sinceramente Está literalmente Un autoataque Si hubiese ido Si le hubiese echado Un poquito de pelotillas Pues sí que le podríamos Haber Haber matado Pero bueno No pasa nada Realmente me da Me da un poquito igual Vale Pero fijaos más o menos Como lo estamos haciendo ¿Vale? Porque es bastante importante Eh, también Una parte interesante Es que Por ejemplo Si veis que a lo mejor En una línea cercana a la vuestra Eh, pues está ocurriendo algo Como por ejemplo En top Que ha ido el jungler O cualquier tipo de historia Lo que tenemos que hacer Es dejar de hacernos el campamento E ir rápidamente Eh, a la top lane ¿Vale? Para pues obviamente Poder afrontarlo De la mejor manera posible Y que a nuestro A nuestro laner Pues no le coma la mierda Principalmente ¿Vale? Entonces vamos a meter Por aquí un poquito De aguantazos Eh, en principio Deberíamos de ser capaces De matar al señor Morde Eh, veremos a ver Que podemos hacer Vamos a intentarlo Pero bueno Vale, parece ser que no Me voy a tener que ir de aquí Muy buenas tardes Tranquilo amigo mío Suerte la vida Eh, el señor Udyr Se está buildeando De una manera Un poquito extraña También otro consejito Gratuito Que os doy para vosotros Amigos míos Eh, es el siguiente El consejito Que os voy a dar Amigos Es que básicamente Si veis que el top laner Tiene menos luces Que un barco pirata Eh, paséis de él Ya está Sin más ¿Vale? Eso es todo Si vuestro jungler Tiene menos luces Que un barco pirata Mmm, decidle que no Decid No, no es el momento Dejadme en paz Y ya estaría ¿Vale? Básicamente Ya está O sea Vemos que aquí El señor Udyr No tiene muchas luces Bueno, pues al top No vamos a volver nunca más Más que nada Porque los rankeos Que hemos hecho Podrían haber salido más Eh Habrían salido un poquito mejor En cuyo caso De que nos hubiese seguido Pero en este caso Pues eh Ha decidido pues No hacer follow up Por cualquier cosa Lo que sea X Entonces pues Hemos perdido un poquito más de tiempo Que en este caso Ha venido bien O sea, ha salido bien Porque ha venido Silas Pero si no hubiese venido Silas No habría salido bien Entonces Lo que vamos a hacer Es no volver al top Porque ya os digo Nuestro tiempo como junglers Es muy muy valioso Tened en cuenta que luego Conforme se van tirando Las torretas Y demás historias Eh Viene hasta tu abuela A lo que vendría siendo La La jungla ¿Vale? Te invade todo Peter Entonces es muy importante Que nosotros pues Decantemos la balanza Para un lado O para el otro En función de Lo que nosotros Creamos Que en late game Nos va a hacer ganar la partida Por ejemplo En este caso El Silas Va que flipas ¿Vale? O sea El tío va Increíblemente bien En top Aún así Le hemos dado Muchísima ventaja Con lo cual Pues ahí Pasamos Que flipas Y en la botlane Pues intentaremos ir Que acabamos de ver Aquí al señor Kane Nosotros ahora mismo Vamos a intentar Hacernos el El cangrejito El cangrejo en principio Debería de ser bastante Gratis para nosotros Fijaos que nos hemos quedado Absolutamente Todos los cangrejos ¿Vale? Habidos y por haber en este mundo O sea que Está bastante bien Nos lo quedamos aquí Cero problems ¿Qué tal? Amiga mía ¿Todo bien en casa? Seguro que sí Seguro que todo está Increíblemente bien Venga tu puta casa Suerte la vida Va a ser para la botlane Creo que ahora mismo Podemos Llegar a matar Sinceramente Ya está Sin más Creo que podemos Pillar aquí kill Sin ningún tipo de problema Creo que si tiro la Q y la R Y la tiramos Debería de ser Vamos Brutalmente Ah Bueno que llevas Vale Si lleva botas de movilidad Está más difícil ¿No? En ese sentido Pero bueno Incluso podemos divear y todo Amigo mío ¿Qué tal? ¿Todo bien en casa? Yo por saber O sea yo por saber un poquito Vale Perfecto Forzamos un plasecito Por aquí en principio Este tío debería de poder matar Y me voy a ir a tomar por culo La verdad Ahora mismo Me voy a la mierda Suerte Y buenas tardes Nos vamos porque Pues ahora mismo No tiene mucho sentido Que nos quedemos Voy a ver si puedo Aquí hay algo que robar Perfecto Vale Muy bien Nos vamos a hacer el dragoncito ¿Por qué? Pues porque ahora mismo En principio debería de ser Completamente gratuito Vale Hacernos esto Tenemos la prio de la botlane Este además es un dragón Que no hace mucho DPS O sea que está bastante bien La botlane está muerta El medio también Pues ha tenido que volver de base O sea que Tenemos aquí Cierta ventaja al respecto O sea que En principio este es un dragón Bastante sencillito Para poder hacernos Así que vamos a darle Un poco de caña Ahí está Fijaos el smite Que hace 900 de daño 900 de daño Gente Recordemos que Hacíamos Madre de dios Se ha ido a Narnia Recordemos que Hacíamos 1000 de daño Verdadero En el momento En el momento en el cual Nosotros éramos niveles 18 Vale O sea que ahora mismo A nivel 8 Estamos haciendo 900 de daño Hace que los dragones Te los puedas hacer Con literalmente La pinga Y eso que estamos jugando Se juega Y recalco y repito Que estamos jugando Con la cerda Que no estamos jugando Un personaje de daño Que estamos jugando Con la cerda Y aún así Los dragones Nos los hacemos Bastante facilitos O sea que Me sirve totalmente La verdad Me sirve totalmente Ahora cual va a ser Un poco mi estrategia Yo creo que mi estrategia Va a ser A pesar de que El Udyr Pues vaya un poquito de lado Va a ser Intentar echarle un cable Más que nada Porque Lo que me interesa Es que Mordekaiser No se fe de que flipas Vale O sea esto No lo voy a hacer Porque quiero que Mi Udyr vaya fe Sino porque no quiero Que ese Mordekaiser Vaya increíblemente fe Vale Que es un poquito distinto Entonces Aquí ahora mismo Vamos a meter la R Perfecto El señor muerde culos Mordedor de Anos Amigo mío Toca Katanga Lo siento De verdad El señor Udyr Debería de gastar el flash Udyr amigo mío Estás empanado Estás literalmente empanado Udyr amigo mío Ve lo que os digo Que es una pérdida de tiempo Chicos Venir aquí O sea porque es que Este señor está empanado Literal Este señor está Literalmente empanado Y se acaba de morir Porque no ha querido Tirar el flash Cuando se lo he dicho Amigos Así es la vida Veis lo que os digo Cuando veáis al otro Que está Que está loco Que le den por el culo Suerte la vida ¿Sabes? En plan de que le ayude Jesucristo Que le ayude Jesús ¿Sabes? Eres fuerte Pero Cristo lo es más Y te vas a tomar por culo Y ya está Y dices No, no Suerte Adiós Adiós Chao Y ya está Más que nada he venido Por lo que os he dicho En un anterior punto Porque no quería Que ese Mordekaiser Estuviese fed Sin más Si no Yo no vengo Ya lo digo Tenemos que jugar En torno al medio Pero claro Al medio ¿Por qué no estamos yendo? Pues porque el tío Ya va fedeado de cojones O sea no tiene mucho sentido Y lo que estoy intentando hacer Pues es ir a la botlane Ayudar de la mejor manera Posible A nuestra A nuestra botlane Más que nada porque Son un poco el péndulo ¿No? Que está ahí Que puede ir tanto bien Como mal Entonces pues Creo que viene bastante bien Y además En top pues Porque tampoco podemos Hacer realmente mucho ¿Vale? En top O sea que Pues nos Nos viene muy bien Nos viene 100% buenardo Entonces No vamos a ir a tomar por culo ¿Vale? No vamos a ir a la mierda Vamos a pillar El quimiotanque turbo Que nos va a venir increíble Y luego Pues bueno Realmente nos vamos a hacer Un poquito Lo que nos salga Del entre huevo ¿No? En este caso Obviamente Todo tanque ¿Vale? Tanque tiene que ser 100% Pero bueno Con un poquito de calma Udyra amigo mío Si te estás haciendo letalidad ¿Qué pretendes amigo mío? ¿Qué quieres que te diga compañero? ¿Quieres reventar a un Mordekaiser Que va con diente de Nashor? Bueno Pues es complicado Dice No puedo derrotar a este tío A este hombre Un lukin No un lukino Amigo mío Un lukino No le puedes derrotar Porque estás jugando Con electrocutar ¿Quién juega útil Con electrocutar? Y porque estás borracho Amigo mío Sin más No digas No es que Joder La vida tal Amigo Estás borracho Si juegas borracho Pues bueno Pues no pasa nada ¿No? Cada uno pues que juega League of Legends Como le apetezca Pero compañero Ten un poco más de vergüenza ¿Sabes? No puedes decir aquí No es que ¿Qué dices? Amigo mío Estás borrachísimo Lo bueno A ver Caballero Déjame esto Muy buenas tardes Le pillamos aquí Y todo esto Sin ningún tipo de problema Sobre todo Ya os digo Vamos a jugar En torno a este Silas ¿Vale? Que es el que nos va a ceder Literalmente toda la ventaja En el momento en el cual Veamos Fijaos que nosotros Con Sejuani No vamos a estar al principio ¿Vale? Sino que vamos a estar Por aquí Por esta zona Más que nada Para el momento en el cual Nosotros podamos atirar Una muy buena R Pues poder hacerlo Sin ningún tipo de complicación ¿Vale? En el cual pues podamos Meter un buen stun Lleguemos a matar gente Y pues Oye que esto vaya Viento popa toda vela No vamos a hacer ahora mismo Eh ¿Qué pasa aquí amigo mío? Eh Fuera Váyase de acá ¿Vale? Por favor caballero No le pido No le pido mucho A la vida ¿Vale? No le pido mucho Tan solo un poquito de respeto ¿Vale? Lo único que le vamos a estar pidiendo por aquí Suerte Vale Tenemos la ulti Vamos a estar pendientes Un poquito de De ver que hace el señor Eh Silas En principio Ya os digo Debería de ir bien Sale dragón infernal En muy poquito tiempo Creo que sería bastante importante El hecho de poder Eh Pillarlo La verdad Creo que poder pillar el tercer dragoncito Ir a por dragones Será algo Eh Que va a cambiar la balanza a nuestro favor Honestamente O sea que Es importante Eh Voy a intentar echar un cable A este muchacho por aquí A ver A ver A ver A ver Me tengo que poner agresivo Yo por saber eh Por saber si es que es lo que tenemos que hacer Metemos aquí una R Perfecto Muy bien Eh Lo único que queremos aquí Es un poquito La amistad de la people Suerte en la vida Eh Caballero Era broma Era Joder Tengo un lag aquí Que flipas eh gente O sea Caballero Por favor Un poquito de respeto Bueno Si es cierto que me acabo de gastar el smith Pero es que me he hecho caca O sea la verdad Me he hecho un poquito de caca No os voy a mentir Mordecais el amigo Nos relajamos un poco ¿No? O que hacemos ¿Si? Vale Si te quieres relajar tío Nos relajamos un poquito Aquí tal Mira yo te quiteo Vale Suerte en la vida Eh ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Oye Neko Dale caña a mi pana ¿Ok? Bueno Por el momento Gucci Necesitaríamos al señor FK Para hacernos el dragón Ya os digo Si yo estuviese jugando un personaje Que es 100% de daño A mi me la suda ¿Sabes? O sea yo me quedo las kills Y carrileamos Pero Al jugar tanques amigos míos Tenemos que jugar mucho De la mano del personaje que esté fed Ni más ni menos ¿Vale? Es de lo único que tenemos que Que estar preocupados Entonces En este caso Teniendo en cuenta que Neko Pues se está preocupando bastante Por estar con nosotros Vas a hacernos el dragoncito En principio deberíamos de poder hacerlo Sin ningún tipo de problema Fijaos que aquí Es que la E la stackeamos Bastante rápido ¿Vale? Y obviamente esto Si lo jugamos con personajes Que sean melees Como por ejemplo Un silas y tal Esto se stackea súper rápido Y pillamos Vamos Absolutamente todo En 0 coma ¿Vale? O sea que viene muy bien Pillamos el dragoncito Tercer dragón Nos queda la R En muy poquito tiempo O sea que Nos viene bien Vamos a meter por aquí El quimiotanque turbo A ver Disculpeme Caballero Metemos aquí De todo menos Venga A tu casa Suerte en la vida Perfecto Metemos aquí la R Hasta luego Metemos aquí el máximo daño Que se pueda Si, si amigos míos Si sueñas Loterías Jugamos con el silas Como si no hubiese un mañana Amigos Como si no hubiese un mañana Silas ¿Dónde quieres ir? Voy contigo mi pana Yo te llevo No pasa nada Súbete en mi espalda Yo Súbete conmigo en la cerda Bueno, 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 bueno Este silas va Este silas va a tope Este silas va a tope O sea Madre de dios Ven lo que os decía chicos Hay que jugar con el que Con el que sabe Chicos Hay que jugar con el que sabe ¿Qué íbamos a ir? ¿A gankear a este Udyr Que está borracho? No hombre, no Udyr Amigo Tómate una tila Respira Relájate Y nosotros ya Vamos hablando Por el momento Bastante frescos Estamos Cuidado amigo mío Voy a intentar echarle un cable Aunque si usted está Consumiendo algún tipo de drogas Pues Le animaría a dejarlas La verdad Creo que no están muy bien Por aquí Pues el pobrecillo Se fue a tomar por culo Suerte Perfecto ¿Será este el fin del hombre araña? Oh Sí que lo fue Sí que lo fue Sí, sí Sí que lo fue Bueno, yo bien O no Sí, sí, sí Lo fue Sí, sí, sí Lo fue Sí O sea, yo pensaba que no Pero sí O sea, R R y R También este señor Bueno, vámonos Vámonos de aquí Udin amigo mío Por favor Váyase Váyase caballero Váyase Es el momento Tonight is the moment We got the power Nos vamos a la mierda Yo aquí no voy a tirar la R Porque sería una tontería ¿Vale? Sería un desperdicio Eh, muy buenas tardes Oye caballeros Que he dicho que muy buenas tardes O sea De muy buenas tardes Que no hemos entendido Por favor O sea ¿Cuál? ¿Qué ha sido lo que no hemos entendido? O sea Necesito saberlo A ver Discúlpeme Señorita Bueno, pues no pasa nada Matamos aquí Yana Y aquí no pasa ni media Bueno, ya sabéis ¿No? Lo típico de los tanques Los tanques que Que hacen daño infinito Chicos Eh Siendo tanques Está bien Me mola Me sirve O sea Está bien Bastante re buenardo Nos vamos a tomar por culo De momento vamos 4-0-7 Hemos pillado prácticamente Todos los cangrejos El pobre Kane No ha olido ni uno Está ahí a dos belungas Eh Pero bueno tío La vida es dura Cualpicha de cura Me voy a hacer ahora mismo La Guarramog Eh La Guarramog Amigos míos Ya está O sea Ya nos va a hacer Increíblemente tanques Es que Lo que tiene la pasiva de Sejuani Es que te da muchísima resistencia O sea ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea Es que De verdad Resistes un montón Obviamente No la tienes de forma infinita Luego te 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 cae Y ya no tienes tantas resistencias Pero Palea bastante un poquito El hecho de De no tener las resistencias De forma tan Eh Habitualmente ¿No? O sea que Pues está bastante bien Voy a intentar Eh Robar un poquito de jungla A ver si por aquí está el azul Algo por el estilo Voy a Voy a mirar ¿Vale? Generalmente Ok ¿Vale? Por aquí no hay nada Si vemos que por cualquier cosa De la vida No hubiese nada Pues O bien intentamos hacer una cazada O hacemos un poquito Por lo que nos salga de los huevos ¿Vale? Yo estoy por aquí Eh Voy a intentar Tened en cuenta que No puedo ir aquí demasiado Eh A tope de power ¿Vale? Perfecto Conseguimos aquí Pues forzar El El flasherito Del señor 3 O sea que Bastante buenardo Estará el rojo Perfecto Pillamos el rojo Tened en cuenta Ve porque os decía Que tenemos que forjar muy bien Nuestra estrategia en early game Chicos Porque básicamente Si no pasan este tipo de historias ¿Vale? Que es que luego te roban Lideramente todo O sea este pobre hombre No puede farmear nada Llevamos O sea nos vamos a hacer ahora mismo El tercer ítem Mientras que este tío lleva un ítem Todavía ¿Sabes? Ítem y medio O sea Es que ¿Qué puede hacer? O sea es que No puede hacer realmente mucho Vamos a meter por aquí Un poquito de damage Fijaos que tanqueamos Como unos putos locos Bueno pues Matamos nosotros a la de carry Matamos nosotros a la de carry Yendo full tanques La vida chicos No sé Vivimos en matrix O sea ¿Qué es esto? O sea Esto lo veis normal ¿De verdad esto lo veis normal? Pues no Pues obviamente no Nos vamos a hacer ahora mismo Lo que viene siendo El inhibidor Y me voy a poner a cargar Ahora mismo Los cascos Porque la verdad es que Me come la mierda O sea A ver ¿Qué hay amigo? ¿Hay compañero? ¿Todo bien? Venga Nos vamos No pasa nada Suerte la vida Nos tenemos que hacer En un minutito El cuarto dragón Fijaos que hemos estado jugando Todo el rato A por dragones Sin más A ver Ahí está Vale Ya está Ok A ver ¿Quién me ha segundo? Amigos Ok Vale Perfecto Vale pues bastante buenardo Hemos pillado el inhibidor de medio En la top lane Acaban de pusear bastante bastante bien Lo que necesitamos ahora mismo Es enfocarnos en el cuarto dragón Para poder tener ya el alma del dragón Y perfecto Sobre todo tened en cuenta que Es que los dragones son Brutalmente importantes Vale O sea Son demasiado demasiado importantes Tened en cuenta que al fin y al cabo Los drakes Son los que Pues bueno Es un poco la condición de victoria En late game Vale Sin más O sea Eso es todo Te haces los dragones Y puedes ganar la partida Tan solo por eso Entonces pues A ti es que O sea Como jungler Tu principal misión Es saber Quien va a poder ayudarte A carrilear la partida Luego en late game Quien es un completo inútil Y Eh Hacerte los dragones Ni más ni menos Eso es todo Vale Ahora mismo Esto en principio Debería de ser completamente gratuito Para nosotros Ahí está Pillamos el alma De Del dragón Bastante perfecto Vamos a ir a por el señor 3 Que parece ser que El muchacho pues No ha ido a hablar De nuestro señor Jesucristo No pasa nada Yo se lo explico En un momento Mira No pasa nada Era un ser de luz Vale Muy buenas tardes Perfecto Ok Conseguimos una kill Y como nosotros Ahora mismo Pues somos los tanques Pues somos los que llevamos Básicamente la batuta O sea Somos los que decimos Oye Aquí se inicia Aquí tal Aquí Pascual Porque pues somos quienes Llevamos las herramientas De iniciación Ni más ni menos Vale Y lo bueno es que Lo dicho Tenemos mucha sinergia Con Silas Porque Silas Puede cargar La pasiva De la E Y ya estaría Venga Metemos por aquí Un poquito de daño Hasta luego Venga amiga mía Suerte en la vida Cuatro Le hemos quitado La mitad de la vida A la de carry Gente O sea A la de carry Yendo full tanques No tiene sentido Ve lo que os digo Es que es un Es que es un cachondeo O sea De verdad Es que es un meme Disculpeme Caballero Todo bien No pasa nada Vamos a bailar Con la cerda Bailemos con la cerda Mi pana Aquí nosotros estamos Gucci Obviamente ya los enemigos No pueden ganar la partida Es prácticamente imposible A no ser que se hagan aquí un ace Y se hagan el ace Repatidas veces O sea Nos maten a todos 80.000 veces Lo veo difícil La verdad Pero bueno Ahora mismo Bueno Compañero Está usted 100% seguro 100% segurísimo 100% Pobrecillo Ese tío no estaba seguro De literalmente nada Pero bueno Caballeros Disculpenme Hola Kiyana ¿Qué tal? Buenas tardes Kiyana Lo siento Sí Suerte Bueno Pues terminamos matando a Kiyana ¿Qué pasa? Mordeculos Amigo Somos unas personas de bien Decentes Y sexys ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño es esto? O sea ¿Cómo? ¿Cuatro en la red? Morde Bueno Amigos Amigas Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Suscribíos Para más Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Dicho esto Me despido Un besito Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!